Con esto me despido, les entrego mi alma y mi corazón, ¿qué dices? De Dios no ven, ¿sale? Esto te dice Esto es pa' ti, mi amor, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Aunque no lo creas, es pa' ti Ay, déjame decirte que, has llegado a mi vida en el momento exacto Oye, déjame decirte que, has cambiado mi mundo y todo lo has cambiado Porque no me he ido muy bien, en cosas del amor Porque un día mi corazón, ayer se lo entregué Pero lo volvió papel, y no volví a creer Todo se me nubló, y el sol se me apagó Pero a ti llegaste tú, a llenar mi vida con tu amor A volvérmelo en tu corazón, como yo soñaba Pero al fin llegaste tú, y te he convertido en mi ilusión En la coquillita, en la emoción, enloquece mi alma ¿Y dónde estabas? Que hace rato te necesitaba Hace rato me dolía el alma, pero todo eso cambió, gracias a Dios Pero al fin llegaste tú, y te he convertido en mi ilusión En la coquillita, en la emoción, enloquece mi alma Un saludo a mi amigo Wendt, Juárez, y Roberto Vigenda, de Campo de la Cruz ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!